Vamos a darle entonces ya la bienvenida a los chicos y a los padres de familia que están allí conectados. Estamos súper contentos de que estén en este espacio con nosotros para resolver todas las preguntas que tienen sobre psicología. La idea es que vamos a estar con el director de programa José Eduardo Sánchez y hoy nos van a acompañar también una estudiante y una egresada, cosa tal que ustedes puedan también saber la experiencia de ellas, cómo han vivido, pues primero pues la estudiante, cómo ha vivido su experiencia aquí en la universidad y también cómo han vivido los diferentes campos de acción María Camila Restrepo. Entonces yo creo que si algo empecemos porque el tiempo es oro en este momento. Les explico un poquito la mecánica. La idea es que si ustedes van teniendo preguntas las podamos hacer por el chat. Voy a tener a Kaoria que es mi compañera, va a estar resolviendo las preguntitas que ustedes tienen por este chat y finalmente ya cuando terminen todos de intervenir, vamos a dar 10 minuticos para que podamos resolver las inquietudes puntuales de carrera. Ya vayan orientadas hacia el director o hacia la estudiante o egresada. ¿Listo? Entonces vamos a empezar entonces con José Eduardo para que nos cuentes un poquito sobre la carrera de psicología. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por nuestra estudiante y nuestra egresada que nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, psicología en la universidad dice que sí es un programa relativamente nuevo, sin embargo tiene un reconocimiento muy alto a pesar de su juventud y unos resultados también muy positivos en el medio. Esto hace que, por ejemplo, en las coyunturas que estamos viviendo, los servicios que estamos prestando, digamos, a la sociedad se hayan convertido también como en un referente. Nuestro centro de atención psicosocial, digamos, frente a la pandemia se ha transformado rápidamente a ofrecer servicios virtuales y ha tenido una acogida muy importante en la sociedad. Nuestros practicantes han podido seguir, digamos, prestando este servicio y al mismo tiempo pues seguir aprendiendo. Ha sido para nosotros muy valioso porque sabemos que como programa de psicología estamos en unas circunstancias muy históricas, digamos. Se está viviendo un momento en el que los psicólogos estamos siendo llamados a participar y apoyar a la sociedad. Y yo creo que para cualquier persona, que esté cualquier muchacho joven o que esté pensando, o muchacha que esté pensando en estudiar psicología en este momento, pues es muy valioso ver que la universidad, digamos, en la que está pensando, pues logra estas adaptaciones, logra hacer un aporte a las necesidades del contexto y logra al mismo tiempo ofrecer a sus estudiantes, pues, continuar con su formación de alta calidad y esto es muy importante. Y esa calidad, pues, no solamente se corrobora, pues, en la historia que tiene el programa, con unos muy buenos resultados, con las evaluaciones que hacen nuestros jefes de nuestros egresados, sino también, pues, en este tipo de circunstancias, en la manera en que nosotros y nuestros estudiantes y nuestros profesores estamos tratando, digamos, de hacer aportes. Me gustaría mucho que este espacio, pues, fuera como un diálogo. Psicología, digamos, le importa mucho la comunicación con los demás, le importa mucho escucharlos, así que si tienen preguntas, váyanlas haciendo, que vamos a tratar de abordarlas bien por Camila, bien por Aura, que me están acompañando, y eso hace como más chévere esto. Yo les voy a contar solamente un minuto más acerca, digamos, del programa para darles la palabra a Camila y a Aura. El programa, como les contaba, es un programa a cinco años, es un programa que en este momento tiene una formación en las cuatro áreas clásicas de la psicología, que son psicología clínica, psicología organizacional, psicología social y psicología organizacional, creo que fue la que me faltó, educativa, perdón. Entonces, nuestras cuatro áreas, que son las áreas básicas de la psicología, nos permiten a un psicólogo hacer intervenciones en diferentes contextos y al mismo tiempo está capacitado para trabajar en un repertorio de oficios muy grande, y esto es una cosa valiosa para quienes estén pensando estudiar psicología. Es que de las ciencias sociales, la psicología te permite tanto trabajar desde entornos hospitalarios hasta trabajar haciendo, digamos, actividades comunitarias en una comunidad rural, pasando por estar en una empresa, estar en espacios organizacionales, estar en espacios de consultorio privado, estar en empresas de diferente índole, estar en colegios también. O sea que la psicología es una carrera muy, muy, muy versátil, es una carrera muy demandada en el medio y un programa de alto reconocimiento como el de ICCESI, pues le aporta a uno mucho en su historia laboral. Así que, digamos, me gustaría que primero, que ahora nos contara un poquito su experiencia como estudiante para luego darle la palabra entonces a María Camila, que nos cuente un poco su experiencia como egresada. Yo no te escucho. Auri, no te escuchamos. Tu micrófono está cerrado. ¿En serio? Ya, ya se te escucha. ¿Ya? Ah, bueno. Vale, mi nombre es Aura María Duque, soy estudiante octavo semestre, ya casi salgo a práctica. Psicología me ha encantado y ICCESI es una gran universidad. Realmente, yo antes he estudiado otra carrera y me pasé a psicología y realmente fue como algo que cambió completamente mi vida. Estoy completamente enamorada de la carrera, del pensum, de los profesores. Realmente es una carrera que te facilita mucho tu desarrollo profesional integral. O sea, no solamente es una carrera que te permite desarrollarte como, bueno, voy a aprenderme tales teorías, voy a conocer a tales autores, sino que realmente crees mucho como persona, como humano. Durante toda la carrera se nos sensibiliza mucho como hacia el lado humano, hacia entender que siempre vas a tener al frente una persona que tiene un contexto, que tiene una historia. Y tener como esa sensibilidad realmente es algo muy valioso que me ha permitido la carrera. Los profesores son excelentes, no alcanzo a contarles tanto, pero realmente es gente que está enamorada de la carrera, es gente que le gusta enseñar. O sea, realmente las clases de psicología son maravillosas porque nunca, pues no sé, a mí en la carrera muy pocas veces me ha tocado a un profesor que se pare a hablar y ya. sino que siempre es como esta construcción del conocimiento conjunta, donde todos preguntamos, se hacen discusiones, tú puedes estar como en desacuerdo con lo que leíste o con lo que dice el profesor. Y se abre ese espacio donde se te da el lugar como estudiante de formar tu conocimiento y no es solamente un profesor como dándote toda la información. Entonces realmente todo este proceso no solamente te forma con el teórico, sino que te da un montón de habilidades y aptitudes que no se imaginan. Y la universidad también me gusta muchísimo, el campus es muy agradable. Realmente, no sé, cada que he necesitado ayuda la he conseguido en los espacios, no sé, en el programa, las secretarías siempre están súper pendientes para ayudarte, los directores de programa, pues casi siempre tienen sus puertas abiertas. Entonces realmente, como que obviamente hay burocracia y están todos los niveles de directivos, pero siempre tienes esa comodidad de poder ir a hablar, a preguntar, y nunca se te trata como, ah, tú eres estudiante, tú no eres nada. No, siempre se te da un lugar súper importante, entonces por eso creo que vamos a la universidad y vamos a la carrera. Gracias, Aura. Oiga, vamos resolviendo algunas preguntas y vamos hablando. Entonces, pregunta por acá, ¿qué se necesita para estudiar psicología? Pues básicamente se necesita haber terminado el bachillerato y tener muchas ganas. Y estar seguro de que la psicología es lo que te interesa, que te interesa hablar con la gente, que te interesa escuchar la gente, que te preocupa, digamos, lo que le pasa a otros y que estás dispuesto a trabajar para mejorar eso. Entonces, si esas cosas, digamos, tienes esas cosas, listo, hablas con nosotros, tienes una cita conmigo, te inscribes y vamos a estudiar psicología. Preguntan por acá por lo del IFEX. Lo del IFEX no se va a tener en cuenta este semestre porque pues no se pudo hacer, entonces los requisitos de ingreso van a cambiar. Va a depender de los colegios donde ustedes se han graduado, va a depender de las notas que han tenido, es decir, vamos a tener otros criterios de ingreso. Entonces, por ahora no se tiene el IFEX para el ingreso a la universidad, sé que luego lo van a tener que presentar, pero para ingresar a la universidad pueden ingresarse. Entonces, María Camila, si quieres nos cuentas un poquito, María Camila, yo quería mucho que viniera hoy y la contactamos así como rápido, pero porque ella tiene un trabajo muy interesante, ¿cierto, Camila? Sí. Hola, José. Hola a todos. Mi nombre es María Camila Restrepo Gallardo. Yo me gradué en el 2015 de Psicología en la Universidad de César, una carrera que, como dice Aura, la amé, la amo. Me desempeño ahora en un área, digamos que una variante diferente, ¿sí? A la que normalmente se enfocan las personas. Entonces, es muy interesante. Yo trabajo en la Fiscalía General de la Nación, trabajo en la Unidad de Análisis Criminal, me desempeño como analista de delitos sexuales y perfilación criminológica, un campo que a mucha gente le gusta hoy en día, pues a raíz de las películas y las series que se vienen presentando, ¿sí? Claro que no es todo como en la ficción, porque así se muestra muy lindo, pero es un campo novedoso y muy interesante, en el cual los psicólogos también tenemos un campo de acción muy grande, donde... María, se te fue el audio. Camila, no te escuchamos. La última parte. Bueno, mientras que María se vuelve a conectar con el audio, teníamos por aquí una pregunta. Dice, ¿cuál es el enfoque de la carrera de Psicología? La Psicología en la Universidad, y Cési, digamos, es... Bueno, yo voy a empezar con una cosa que quizás ustedes no le han parado bolas, pero cuando se vayan a inscribir a una carrera de Psicología, pues es muy importante dónde está esa carrera de Psicología ubicada en la universidad. Entonces, en Cési, Psicología está dentro de las ciencias sociales, es decir, está dentro de una facultad de ciencias sociales. Eso quiere decir que nuestro enfoque es un enfoque con una perspectiva que nosotros denominamos psicosocial. ¿Qué quiere decir eso de psicosocial? Eso quiere decir que nos interesa mucho comprender lo que una persona piensa, lo que una persona siente, lo que una persona, digamos, ha configurado como su personalidad, como la manera como cree, como ve el mundo, pero eso lo entendemos en la relación que esa persona tiene con el contexto en el que está, es decir, con las condiciones en las que está. No es lo mismo una persona que nace en un estrato con dificultades económicas, con dificultades sociales, en condiciones, digamos, de exclusión social, a una persona que tiene otros recursos. No es lo mismo una persona que nace en un contexto rural a uno urbano o que está en medio del conflicto armado colombiano, que a pesar de que ha disminuido en algunas cosas todavía está presente. Entonces, todas estas condiciones afectan la manera como una persona construye su mentalidad. Y para nosotros es muy importante. Entonces, van a encontrar un currículo muy interdisciplinar, que tiene las cosas fundamentales de psicología y profundiza en ellas, pero también encuentran materias de antropología, de filosofía, de humanidades, que van complementando eso y que permite que nuestro psicólogo sea un psicólogo que se sitúe muy bien en todos los campos, en el espacio social, el espacio clínico y demás. A veces la gente piensa que porque psicología en ICESI, y que ICESI, digamos, tiene una gran tradición y unos muy buenos resultados en carreras de orden administrativo o empresarial, pues que psicología en ICESI solo es psicología organizacional. Y no, la psicología en general necesita de un enfoque clínico. Eso también es una de las características, digamos, de ser psicólogo. Ser psicólogo implica tener esta perspectiva clínica, esta fundamentación clínica. En ICESI vas a tener eso, nuestro, digamos, centro, nuestro consultorio de atención psicológica, que está en el centro, eso juega un papel muy importante allí en la formación. Todos los estudiantes pasan por allí y permiten esta construcción de una perspectiva del psicólogo ICESIista muy, muy completa y muy valiosa. Por ahí vi que preguntaban por el pensum. Van a encontrar ahí en el link que les pusieron, pues, directo el pensum, todas las materias que hay que cruzar. Van a encontrar unas materias en azul que dicen electivas. Esas materias son para que ustedes escojan, porque hay también un número importante, digamos, de electivas que permiten que cada uno de los estudiantes pueda decir en qué profundiza. O sea, me gusta más lo clínico, pues, meto materias de clínica. Me gusta más lo social, meto materias de social. Me gusta más lo organizacional, pues, meto de eso. Y todas estas tienen una oferta enorme. No son solamente las de psicología, sino que van a encontrar opciones, por ejemplo, en otras carreras. Puedo ver materias de administración, puedo ver materias de mercadeo, si me interesa eso, puedo ver materias de sociología, de antropología, que, digamos, abren un abanico muy grande. Esto, además, con la posibilidad que ofrece la universidad, de ver dos programas simultáneamente, de tener doble titulación. Entonces, Camila, cerra la idea que nos estabas contando al final, donde estabas trabajando. ¿Hasta qué punto se me escuchó? No sé qué sucedió con los audífonos. Se desconectaron aparentemente. Te escuchamos hasta que nos estabas contando el trabajo que no era igual que en las películas, y estabas tratando como de redondear ahí esa idea de trabajar en la fiscalía. Ah, ok, listo, sí. Pues mucha gente lo ve como muy fantasioso, pero es un trabajo apasionante que, como decía José, digamos, en la universidad nos forman no solo para un enfoque como tal, es totalmente integral, que yo creo que eso es lo más importante que tiene Isesi, porque no es escoja esto, váyase por aquí, haga esto, es que esto es mejor que lo otro, sino que te dan la capacidad de que uno escoja y uno pueda encontrar su camino y digamos que la vertiente o el bracito en el que uno se quiera y se pueda desempeñar, porque psicología es muy amplio, es muy grande, es mucho más que los campos que a uno solamente, digamos que tiende a conocer, es mucho más que eso, entonces muchas veces decimos, bueno, y el psicólogo hoy en día en dónde tiene campo, dónde tiene cabida y es muchísimo, simplemente es donde uno también encuentre esa forma de poderse desempeñar con las herramientas que le han dado en la universidad. Camila, yo te hago una pregunta, yo sé que hiciste un posgrado por fuera del país, contanos cómo te sentiste con tu formación en el programa haciendo ese posgrado. Bien, pues muy bien, la verdad es que te da todas las bases, yo hice una maestría en criminología, acabo de terminar una perfilación criminológica, ha sido enfocado a esto, ahora estoy haciendo en mi CECI otra maestría en neurociencia social, digamos que mi formación viene de la universidad y las ganas de estudiar han sido, digamos que con base y fundamento de la misma carrera, de las mismas ideas, del mismo seguir, querer seguir adelante, seguir investigando, seguir haciendo otras cosas diferentes, seguir encontrando ese espacio propio en la carrera. Entonces, pues para mí ha sido fundamental, yo una vez lo hablaba con mi familia, yo decía es que para mí el aprendizaje activo fue muy importante porque también me ha dado a mí esa curiosidad intelectual de poder buscar por mi propia cuenta, pues yo lo veo mucho en la misma fiscalía, hay mucha gente que se queda solamente con lo que le dan o algún curso que le puedan impartir, pero es muy poca las personas que tienen esa posibilidad de, no, es que yo quiero seguir estudiando, quiero seguir haciendo esto, tengo esta visión, quiero hacer esto, hacia dónde voy, qué quiero hacer, entonces, no es solamente la formación académica de ICESI, sino la formación integral de todo. Bueno, por aquí hay otra preguntita también, si me lo permiten, dice, un psicólogo de ICESI, dónde puede trabajar. En todo lado. En todo lado, ¿cierto? Es un abanico muy grande de posibilidades de empleo, entonces les contaba, algunas de nuestras egresadas trabajan, por ejemplo, miren el trabajo de Camila en la fiscalía, que es un trabajo bastante, digamos, pues novedoso y que yo sé que les interesa a muchos, pero tenemos también egresados en varias de las multinacionales más grandes de la ciudad, de Bogotá también, haciendo psicología organizacional, pero también haciendo otras áreas de la psicología que a veces no son como tan fáciles de ubicar en un inicio, por ejemplo, en las empresas que tienen que ver con el análisis de mercados, con investigaciones de mercados para diseñar productos, con investigaciones de psicología del consumidor. Tenemos ahora un grupo muy interesante de egresados que está haciendo psicología del deporte, que está trabajando, tiene su propia organización en psicología del deporte, se mueve muchísimo a nivel nacional, ya los invitan a eventos y se han vuelto referentes porque son muy jóvenes, han hecho su práctica en espacios deportivos, en los equipos deportivos de la ciudad, en el Cali, por ejemplo. Digamos también los espacios más convencionales de psicología como los colegios, donde tenemos varios egresados en colegios, tenemos egresados también en la fundación, por ejemplo, Valle del Lili, que trabajan allí en la parte de psicología clínica, bueno, en fin, en bancos, bueno, el repertorio, digamos, de las ubicaciones es enorme y por supuesto también todo lo de psicología social, ¿no? En fundaciones también, es bastante grande las posibilidades de dónde ubicarme, como yo les decía. La psicología tiene un, digamos, es una carrera muy versátil que posibilita fácilmente emplearse. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil, ¿no? Es un mercado competido, pero por eso escoger bien la universidad también da ayudas para esa competencia. Cuando uno escoge una universidad que pues tiene prestigio, que tiene reconocimiento, que sus empleadores, digamos, tienen relación con ella, como en el caso nuestro, que buena parte de nuestros, pues, si es una universidad fundada por empresarios, pues, tienen, tenemos relaciones muy cercanas como las empresas más grandes de la región, pues, eso hace también que eso sea un factor adicional. Pero volviendo un poco a esto que estaba diciendo Camila, quisiera invitar a Aura que nos contara un poco cómo es ser estudiante de ICESI, ¿no? Como, porque a veces tienen mucho susto, dicen, no, ICESI es muy exigente, ICESI es difícil, pero ICESI es exigente porque queremos que nuestros profesionales sean los mejores, pero también ofrecemos condiciones para que eso sea posible, ¿no? Entonces, ahora, no sé si nos quieres contar un poco de eso. De hecho, Auri, disculpa, te interrumpo, aquí propiamente también están preguntando que cuál es la metodología de estudio, entonces, queda perfecto justo con lo que José Eduardo te está preguntando. De una, pues, bueno, yo creo que todos conocen, o los que no, el método de enseñanza de ICESI se llama aprendizaje activo, eso tiene, todo el mundo en el colegio lo tiene como, le tiene miedo, yo tenía mucho miedo antes de entrar, porque uno, o sea, lo que le venden las otras universidades que no quieren que entres a ICESI es que te va a tocar aprender solo, que tú vas a estar solo con tus libros, pero es completamente falso. El aprendizaje activo lo que significa es que tú te preparas antes de todas las clases, lees a un autor, lees un artículo, y ¿para qué se hace esto? Para que tú llegues a la clase con preguntas, para que tú no llegues a sentarte a ver al profesor, porque muchas veces nos pasa que nos dan toda la información y nosotros como que, ok, y no sabemos si tenemos dudas, porque realmente no hemos tenido un contacto directo con la información, entonces, el aprendizaje activo es que tú como que te empapes de lo que vas a ver en la clase, lo puedas como digerir un poquito más para que ya cuando llegues a la clase sea, o sea, ya lo domines perfectamente, entonces los profesores se enfocan en dar la clase con respecto a tus dudas, entonces, ese es el aprendizaje activo. ¿Y cómo es el estudiante y que sí? La verdad es retador, como todo en la vida es muy retador, pero creo que, no sé, o sea, les voy a contar mi experiencia personal, yo he trabajado toda la carrera, yo trabajo hace cinco años, hago de todo, he hecho monitoreas en la universidad, soy la presidenta actual del comité de psicología, entonces cualquier persona diría como que cómo hacer, porque yo literalmente llevo toda la carrera trabajando cuatro días a la semana aproximadamente y nunca me he ido mal, o sea, casi todos los semestres quedo en cuadro, o sea, realmente no es, es difícil en cuanto a que sí te exigen y sí te exigen cierto nivel de excelencia y que no vas a salir con barrabasadas, pero se puede manejar, o sea, el secreto es organizar el tiempo y realmente la universidad tiene un montón de centros que te ayudan como el Centro Leo, que es el Centro de Escritura y Oralidad, tienen el Canvas, creo que se llama, que es para matemáticas, o sea, nunca están solos, siempre les pueden ayudar, hay material que tienen monitorías, los profesores normalmente al principio del semestre nos cuentan como sus horarios de atención a estudiantes, entonces chicos si tienen preguntas pueden ir a mi oficina tal día, tal hora, tal hora, entonces uno realmente tiene esa confianza de bueno, no entiendo este tema, voy a la oficina del profesor y siempre te reciben con los brazos abiertos, entonces estudiar en ICESI no es fácil, no les van a regalar nada, no les van a pasar materias y no deberían querer eso porque realmente la formación en ICESI que sea exigente es lo que nos forma como grandes profesionales, o sea, a nosotros no nos queda grande nada y tengo toda la seguridad de decirlo y somos personas muy proactivas porque no nos regalan nada, entonces todo el tiempo tenemos que buscar, todo el tiempo tenemos que estar pendientes y hacernos responsables de nuestro propio proceso educativo y por responsable no digo que nos toque hacer todo, pero sí realmente como que tomar acción, o sea, tomar las riendas y decir, bueno, esto es lo que yo quiero, quiero aprender, quiero hacer las cosas, entonces va más por ese lado y uno al principio dice, ay, esto es muy maluco, es muy difícil, no tengo tiempo, pero van a ver que a medida que avanza en la carrera se vuelven unos pesos en manejar el tiempo y en manejar las clases y en aprender cómo organizar todos sus horarios y cuando salen a práctica, que realmente yo todavía no he salido pero mis amigos de práctica me dicen que realmente la diferencia entre uno y estudiantes de otras universidades es bastante drástica justamente por eso porque somos muy proactivos y como que tenemos esa capacidad de, bueno, autogestionar en vez de esperar a que nos digan vea, abre el computador, busque tal cosa, entonces creo que estudiar en ICESI es eso, como que se puede, no es imposible, o sea, si yo pude trabajar y estudiar a la vez, créanme que ustedes pueden tener un excelente rendimiento estudiando y ya solamente ponerse las pilas, organizar los tiempos y pedir ayuda cuando la necesiten porque siempre se las van a brindar. Bueno, por aquí hay otra pregunta para el director, para José y es, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo de ICESI y un psicólogo de otra universidad? ¿Qué es lo que nos marca? Nuestros psicólogos tienen muy clara esta perspectiva psicosocial de la que estábamos hablando ahora, es decir, son psicólogos sensibles a las diferencias sociales, son sensibles a las particularidades también históricas, culturales y esto hace que sean unos psicólogos bastante versátiles pero también comprometidos, digamos, comprometidos con la transformación de las condiciones sociales en las que las personas se encuentran y allí pues nos sentimos muy orgullosos de eso, de que nuestros egresados son muy bien valorados en los diferentes contextos laborales que ellos escogen en los que se desempeñan por su proactividad, por sus capacidades, digamos, de profesionales y el desarrollo de esas competencias es digamos desde lo que se viene trabajando desde el primer semestre en lograr que sean profesionales autónomos capaces de aprender, capaces de aprender permanentemente además y enfrentarse a los retos con decisión y con la certeza de que tienen los recursos para enfrentarlo con responsabilidad y eso creo que es una diferencia importante, son bastante proactivos pero aquí veo algunas cosas con relación a las salidas de campo y demás y las salidas internacionales hay como dos digamos dos cosas que decir con relación a eso hay unas salidas de campo que tienen que ver con lo que se hace cotidianamente en las clases que van a encontrar que a partir del cuarto o quinto semestre se empiezan a incrementar hasta volverse digamos más frecuentes en los últimos semestres porque al principio pues se trabaja más en la formación conceptual pero esa relación se va tratando de ir compensando hacia el final y cada vez se va volviendo más práctico el programa entonces en muchas de las materias van a ser salidas a las cárceles van a ser brigadas psicológicas van a ser atención de personas van a ser asistencia a una digamos una metodología aprendizaje que se llama asistir en sombra a una clase a una intervención clínica es decir estar allí presencialmente ver cómo se atiende una persona van a asistir a sectores de la ciudad como Siloe o como la Comuna 20 donde hay procesos de intervención van a participar por otro lado con otros profes en espacios escolares de colegios y así también espacios organizacionales pero la universidad nosotros en el programa organizamos también todos los años salidas internacionales este año pues la salida está programada para Brasil para noviembre no sabemos todavía si se va a poder hacer o no pero en principio digamos está programada para ir a Río de Janeiro a visitar algunas de las universidades que allí están ubicadas que son la Universidad de Río la Federal bueno varias de estas universidades con las que tenemos contacto en el pasado hemos ido también a Río y hemos estado también en Santiago de Chile igual nuestros nuestros estudiantes pueden hacer intercambios durante toda la carrera pueden ir a a cualquier universidad del país pero también pueden ir a hacer intercambios internacionales es mucho es muy frecuente que vayan estudiantes a Europa o a otras universidades de Latinoamérica también a Estados Unidos estos intercambios se hacen a través de los convenios que tiene la universidad es decir tú estás matriculada en ICESI pero puedes ir a hacer un semestre en otros lados del digamos nacional pues a veces escogen ir a Bogotá cursar materias en algunas universidades de Bogotá pero es más es también muy frecuente que nosotros recibamos estudiantes ahora mismo tenemos estudiantes de Alemania y de Estados Unidos en el programa estos estudiantes pues con con la situación pues que estamos viviendo se han se devolvieron a sus países de origen pero como las clases están siendo virtuales ellos siguen siendo estudiantes de ICESI es decir han mantenido su vinculación con el programa que es una cosa muy chévere porque pues en la universidad también hay un flujo grande de estudiantes internacionales que permite pues otros contactos también a todos nuestros en general a todos nuestros estudiantes bueno por aquí están también preguntando en cuál semestre practicamos en el centro de atención psicosocial no sé si alguno de ustedes quiere compartir esa experiencia tan bonita del CAPSI es en octavo en este momento es una experiencia súper chévere por ejemplo mi enfoque no es clínico yo quiero desarrollarme en el área organizacional pero aún así me ha parecido súper chévere lo vemos en la materia en una materia que se llama taller de formación profesional en psicología clínica que es ya como profundizar en intervención ahí hacemos lo que dijo José Eduardo que es la actividad sombra y es vamos a estudiante por estudiante va un día al CAPSI y va a la primera sesión de un paciente entonces nos sentamos en un saloncito el paciente el psicólogo principal del CAPSI y uno se sienta al lado a tomar nota de ver realmente cómo es ese proceso entonces eso es muy chévere porque ves de primera mano cómo es la acción del psicólogo y aparte de eso nos ponen a hacer o sea nos ponen a hacer análisis de caso entonces en octavo semestre uno trabaja muy de la mano con el CAPSI porque casi que analizamos los casos que están llevando diariamente aparte hay algo súper chévere lo que todos podemos hacer desde el primer semestre y somos la única universidad que lo tiene y es el ejercicio de caso por caso el caso por caso es algo súper privilegiado no se ni nos alcanza a imaginar porque los estudiantes que están haciendo la práctica en el centro de atención psicosocial escogen un caso y lo cuentan a todos los estudiantes del programa que quieran ir entonces es increíble porque son casos que uno no se puede o sea uno no se puede imaginar la cantidad de cosas que aparecen en ese centro de atención entonces los estudiantes van y durante una hora hora y media nos cuentan sobre el caso su análisis hablan sus asesores y se hace se abre como un espacio de discusión entonces desde el principio en la carrera pueden interactuar con el CAPSIS y van a los casos por caso pero más puntualmente en octavo semestre se hace lo de la ejercicio sombra se analizan casos CAPSIS y también se hace la brigada de ¿cómo se llama? no sé qué pena de atención psicológica eso pues nosotros no la vamos a poder hacer por todo estado de la contención pero es algo que se hace todos los semestres y es muy chévere porque realmente pueden acceder a hacer atención ustedes de primera mano obviamente no es solo siempre los acompaña un practicante del CAPSIS entonces pues es algo muy controlado pero que les da la oportunidad de tener ese ejercicio empírico y quienes escogen hacer su práctica profesional allí pueden estar un año haciendo este proceso digamos de aprendizaje en el CAPSIS se pueden quedar allí haciendo atención a personas que nosotros como programa tenemos convenio también con la Fundación Valle de Lili y con el Hospital Psiquiátrico del Valle bueno aquí tenemos cuatro minuticos para poder redondear y poder comentar algo que queramos decirle a los aspirantes o a los padres que se conectaron para finalizar la sesión yo no sé si quieres decir algo breve Camila y ahora breve y me dejan dos minutitos a mí si quieres empezar no pues yo que les digo ahí decía mucho sobre requisitos que se requiere digamos yo no sé en este momento en cuanto a que se requiere pero lo único que sí les digo es que tengan muchas ganas por aprender que tengan muchas ganas por comenzar por aprender de psicología y nada que se arriesgue sí total es una gran universidad es un gran programa uno entra a la carrera y se enamora por completo entonces es completamente recomendado y siempre las puertas abiertas a preguntar bueno yo creo que para redondear las condiciones digamos que estamos viviendo ahora a nivel no solamente local nacional sino mundial demuestran la necesidad imperiosa de trabajar en la salud mental así que si ustedes muchachos tienen digamos el interés de trabajar por la salud mental escoger una carrera como psicología les va a dar las herramientas necesarias para trabajar por eso y trabajar por la salud mental es trabajar por el bienestar de las personas es trabajar por el mejoramiento de las condiciones sociales económicas también en muchos casos culturales de las personas y en ese sentido tenemos mucho que aportar tenemos un contexto que necesita mucho de nuestro trabajo de nuestro apoyo y que necesita ahora de personas que se especialicen y que sean capaces de ofrecer competencias profesionales para aportar digamos en las necesidades del medio la salud mental va a ser una necesidad imperiosa a mediano plazo y a largo plazo y como se está pudiendo ver en este momento así que ICESI es una excelente opción para estudiar psicología es una de las mejores carreras a nivel nacional en los rankings ocupamos siempre los primeros cinco lugares estamos nunca salimos de ese escalafón a nivel nacional y en los escalafones locales estamos siempre de primeros o de segundos así que se van a meter a uno de los mejores programas de psicología del país ojalá que nos podamos encontrar y poderlos ver aquí pues solamente vemos cuadritos o sea que ojalá que chévere que pronto esto también se supere y podamos vernos cara a cara pero si no es así la universidad tiene todos los recursos y toda la disposición para ofrecer una formación de la más alta calidad en la modalidad en la que nos podamos encontrar claro que sí muchas gracias a todos por conectarse a María Camila a Aura a nuestro director José Eduardo saben que los esperamos en ICESI con todas las ganas si tienen preguntas recuerden contactarnos vamos a estar muy muy prestos a poder resolver todas las inquietudes que tengan y bueno chicos muchas gracias por este espacio tan chévere claro que sí José para todos mi correo aparece en la página web usted no es sino que me escriba nos ponemos una cita si tiene dudas si quiere saber qué es eso pero no estoy seguro de qué vamos a ver acá o qué vamos a ver allá escríbame ponemos una cita hablamos del programa hablamos de lo que usted quiere y también le ayudo a pensar si la psicología es o no para usted entonces saben que queda allí esa posibilidad mi correo es jesanchez arrobaicesi.do.co me escriben y nos ponemos una cita para hablar a todos los interesados ¿listo? bueno muchas gracias a todos cuídense quedémonos en casa chao muchas gracias